Muchas de las personas que están en condición de calle están allí no porque son consumidores de droga, sino que ellos sufren de enfermedades mentales. Por eso, en este día queremos pedirte que seas comprensivo con esas personas porque hay que pensar en la salud mental del pueblo tumaqueño. La salud mental es esencial para el bienestar. Eduquemos sobre prevención y ofrezcamos apoyo a quienes se enfrentan desafíos emocionales. Escuchar importa. Los espacios de esparcimiento son la mejor arma para prevenir el trastorno mental, ya que nuestros niños, niñas y adolescentes pueden aprovechar de estos espacios para descubrir sus talentos en cualquier modalidad, sea lúdica, deportiva o cultural. En Tumaco, en los años 2021, 2022 y 2023, se notificaron 264 casos por intento de suicidio, 20 casos de suicidio consumado, 37 casos por intoxicación en sustancias psicoactivas, 30 casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. Si en algún momento te has sentido solo, sientes tristeza, depresión, ansiedad o has sufrido algún tipo de violencia física o psicológica, busca ayuda. Hablar de tus sentimientos no te hace débil, te hace humano.